La apertura se ha producido con leves descensos en las plazas europeas, pero en los primeros compases de la sesión los índices del viejo continente han conseguido girarse y ya cotizan en positivo. Hoy las bolsas europeas cuentan de nuevo con la referencia de Wall Street que ayer cerraba por acción de gracias, pero hoy solo abrirá media sesión, de 3 y media ahora española a 7 de la tarde. Hoy allí en Estados Unidos se celebra el famoso Viernes Negro, Black Friday, en el que comienza oficialmente la campaña de compras navideñas. En cuanto a la referencia asiática, el Nikkei ha caído esta madrugada, pero ha cerrado su mejor mes de noviembre desde 1998. El IBEX 35 sí conseguía abrir desde el principio de la jornada con subidas después de que S&P haya decidido mejorar la perspectiva para la calificación de España, Dice la agencia que las métricas de crédito del país se están estabilizando gracias a las reformas presupuestarias y estructurales. Por tanto, ahora su perspectiva para la nota del país es estable frente a la anterior de negativa. S&P se suma a Fitch que hacía este mismo movimiento hace unas semanas. Hay que recordar que S&P situaba la calificación de España en negativo en octubre de 2012 y el país perdía la triple A por parte de esta agencia en 2009. Desde entonces, desde 2009, España no se ha beneficiado de ninguna mejora de calificación por parte de las agencias de rating.